Hola, bienvenidos a tu canal Sin Secretos en la Cocina con San Juan. Estos son los ingredientes que vamos a necesitar el día de hoy para preparar estofado de pollo. Vamos a ellos. Vamos a necesitar 3 zanahorias medianas ya peladas y cortadas en rodajas. También vamos a ocupar 700 gramos de papas ya peladas y cortadas en pedazos regulares, partida prácticamente en 4. Y un pollo entero. Este pollo me pesó aproximadamente 2 kilos 750 gramos. Vamos a necesitar aceite de olivo, sal y pimienta al gusto, alcaparras y aceitunas. Vamos a necesitar también media cucharadita de orégano molido, una cucharada de azúcar, una cucharada de sal de grano, media cucharadita de tomillo, una rajita de canela, 3 dientes de ajo y 3 hojitas de laurel. Vamos a necesitar media cebolla, 750 gramos de tomate saladez y media taza de vino jerez. Vamos a empezar a salpimentar todo el pollo. Ahora vamos a picar todos los ingredientes, lo que sería el tomate, la cebolla y los ajos. También vamos a ir preparando una ollita donde vamos a preparar el estofado. Vamos a picar el tomate, el ajo y la cebolla para que queden así. Vamos a ir preparando el sartén o la olla donde vamos a preparar el estofado. Puse a calentar esta olla porque aquí voy a preparar el estofado. Vamos a echarle un poco de aceite de olivo para poder empezar a sellar el pollo. Aproximadamente son dos cucharadas de aceite de olivo. Ahora lo que quiero hacer es perfumar un poco el aceite, echando lo que es el laurel y la canela. Solo un poco. No queremos que se nos vayan a quemar. Nada más es para que me perfume un poquito el aceite donde voy a sellar mi pollo. El pollo lo compré yo con piel, o sea, dejé que le dejaran la piel. Si ustedes lo quieren hacer sin piel, adelante. En este caso a mí como este guisado tiene que ir sellado, el pollo, pues de preferencia siempre le dejo el pellejito. Aparte de que le da muy buen sabor a todos los ingredientes. Esto lo vamos a retirar, pero no lo vamos a tirar. Los vamos a reservar para ocuparlos cuando ya agreguemos todo lo que es el tomate, la cebolla y el ajo. Vamos a empezar a sellar el pollo. Le vas a bajar a la lumbre una vez que lo agregues para que solito el pollo se dore y se selle por fuera un poco y no se te vaya a pegar. Siempre agregalo con el aceite muy caliente y luego le vas a bajar. Es rápido, no es mucho tiempo. Lo vas a ir retirando y vas a agregar el pollo que falta. Cuando se te ponga blanco así, que esté blanco por partes, eso significa que está sellado el pollo. Esto es para que el pollo no se desbarate y se te rompa a la hora de cocinarlo. Le vas a bajar a la lumbre y vas a agregar inmediatamente lo que es la cebolla, la cebolla, el ajo y le vas a volver a subir. Y vas a agregar la media cucharadita de orégano, El tomillo. El tomillo. Las piezas más grandes van a ir abajo. Una vez que selles el pollo No debe de quedarse mucho tiempo el pollo Después de sellado que se enfríe Porque cambia la temperatura Debe de ser rápido que hagas lo de sofreír La cebolla y el ajo y las hierbas de olor Porque pierde su calor o su temperatura el pollo Y entonces va a quedarte duro Entonces esto es rápido Sellas, sacas, rápido Pones la cebolla, el ajo Y vuelves luego a agregar nuevamente el pollo Aquí quedó caldito que soltó El pollo una vez que lo sellaste Se lo vas a volver a agregar Y le vas a agregar inmediatamente el tomate Se lo vas a poner encima Recuerda ahorita lo tenemos a fuego alto Vamos a agregar la cucharadita de azúcar No vas a mover nada Así como está Y la cucharadita de sal de grano Y no puede faltar la media taza de vino jerez La zanahoria y la papa es cuando el pollo casi esté cocido Nosotros vamos a checar Normalmente este guisado tarda 35 minutos en cocerse el pollo bien Entonces a los 20 minutos le vamos a destapar y vamos a agregar la zanahoria Vamos a dejar que pasen unos 5 minutos más y luego vamos a agregar las papas Las verduras se van a agregar junto con las alcaparras y las aceitunas Vamos a taparlo Vamos a ir agregando lo que es la zanahoria Apenas es la primera vez que le voy a abrir Huele delicioso esto A mí siempre me ha encantado este guisado, está muy rico Dentro de 5 minutos vamos a agregar lo que es la papa Y entonces agregaremos también lo que es la alcaparra y las aceitunas Ya pasaron los 5 minutos Vamos a empezar a agregar lo que es la papa, las aceitunas y las alcaparras Así como pueden ver la zanahoria casi está cocida, está a término medio Por eso es que hay que agregar la papa Porque a mí no me gusta que se bata en el guisado El pollo se ha estado cocinando prácticamente con sus propios jugos Y el jugo que soltó el tomate Me tocaron papas de diferente Le voy a agregar aproximadamente es una cucharada y media de alcaparras No a todos aquí les gusta Recuerdo que las alcaparras saben parecido a las aceitunas Y de las aceitunas aquí voy a agregar 10 Estas están deshuesadas Recuerden que las alcaparras y las aceitunas Tienen mucho sodio, o sea, están muy saladas Por eso no echen mucha sal Después de que se cocine vamos a probarlo Faltan todavía 10 minutos para que termine de cocinarse el pollo en estofado Vamos a volverle a tapar y los veo en un rato Ya pasó el tiempo, pasaron 45 minutos que el pollo estuvo en cocción Vamos a destaparle bien Lo que pasa es que no quiero que se vaya el vapor hacia la cámara Por eso es que ahora le abro así Vamos a checar el pollo como está en cocido Y la papa La papa está cocida, se va Y la zanahoria ni se diga Está súper cocida Vamos a emplatarlo Así quedó nuestro pollo en estofado Espero les haya gustado esta receta Compartan, denle like Y suscríbanse Y recuerden Todos pueden cocinar Hasta luego Y suscríbanse Todo esto Y suscríbete